¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Habéis jugado mucho? ¿Por qué yo no he jugado una mierda? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno chicos, como ya sabréis, hay sitios en los que sale la actualización mucho antes y otros en los que salen más tarde Esta vez me ha tocado de que me salga muy muy tarde, ¿vale? Muchos de vosotros ya habéis jugado Estoy abriendo el juego por primera vez, me he levantado esta mañana, he visto que lo podía actualizar Imagino que ya muchos de vosotros lo habréis visto, pero sé que os gusta que yo suba el vídeo Voy a reaccionar por primera vez a lo nuevo que trae Vamos a abrir esta cajita, ojo que no me he quedado quieto sin hacer nada Que mirar las monedas que tengo por ahí para ir a por ese nuevo coche fusionado Que hace falta un coche nuevo, ese coche es una rueda chicos No es esta rueda Y nada, ya haremos una apertura mañana Tenemos este coche, escuche que es épico, se llama Supernova chicos Puede usar agujeros negros como agujeros de gusano No tenemos las gemas, haremos esa gran apertura para ver si nos llega, comprarlo Y no nos tendremos que aguantar un poquitín hasta tener esas gemas Vamos a ver, en la tienda, no hay pintura nueva, todo sigue igual Por aquí, Marte lo mismo Bueno, nuevos coches, está esta rueda, que es coche común Coche oculto, que me parece a mí que no hay, no hay Ya os vale, crash of cars, ya os vale Y coches raros, vamos a ver Habrá alguno, imagino Que creo que es una tarta o algo, he visto por fotos Un poco raro Vale, está el sillón reclinable Que este sale en máquinas, normal Y está este, que no sé cómo se llama, porque no lo pone Y se necesitan 100 tartas No sé, he visto muchas fotos, muchos comentarios De que la gente, bueno, no sabe cómo conseguir ese coche realmente Ya lo investigaremos, sabremos cómo se consigue Está supernova, coche épico Y coche legendario que no hay, porque si no Aparecería en la tienda para comprar Como veis han cambiado la animación Bueno, nos pone ahí debajo de donde pone transformable legendario Veis que hay como un más Como que se le puede dar más poder a ese coche Como veis aquí en el barco pirata Lo podemos subir más niveles Un par de niveles más, ya lo sabéis Que legendarias a nivel 3 como máximo Y bueno, qué os parece si nos metemos en el nuevo mapa Nuevo mapa que se llama Campo de Dulces Y vamos a echarnos una partida Sobre todo yo, es que no he visto De esto sí que no he visto nada Está muy chulo, chicos, el mapa No sé cómo será de grande, pero... Vamos a verlo, eh Vale, por aquí te resbalas Por aquí nada, por aquí nada Hay muchos objetos los cuales romper Cogemos las coronas Me imagino que el trozo de este de Tarka Joder, qué ha pasado ¿Qué cojones? ¿Sabéis eso qué es? A ver Tiro esto Creo que le hemos quitado vida No estoy seguro Bueno, si me dejan también los pesados estos Joder, macho A ver, que me van a matar A ver No le baja mucho la vida ahí, digamos A ver No me dejan ¡No me dejan! Como veis, se le quita daño Pero le baja súper poco Tenemos que darle varios golpes Vamos a intentar romperlo Sin que me mate como antes Buena Buena Bueno Pues podría estar así un buen rato Darle Darle Mis queridos pot No está nada, ¿eh? Chicos Esto So ¡Uh! Ya No te da, corona Pues ya estaría Vale Y lo de los trozos de Tarka Sí que me lo tenéis que dejar abajo en los comentarios Porque realmente es que no tengo ni idea, ¿eh? Tampoco es que se rompan No sé exactamente Que lo que habrá que hacer Bueno chicos Dejadme abajo en los comentarios Si Si sabéis Lo que hay que hacer realmente Con esos trozos de Tarka Y ya lo Lo leeré yo Lo que me digáis Y bueno Cintura No sé qué más Cinturas especiales No No hay ninguna Por lo que podéis ver Pues eso es lo nuevo que hay chicos Unos Coches Unos Unos Buenos coches Eh Más el nuevo mapa Nuevo coche Fusionado No he leído muy bien Todo lo nuevo Pero Vamos que Hay cositas nuevas chicos Ya era hora De que Crash of Cars Trajes una nueva Actualización Yo me he puesto aquí Abrir máquinas Y abrir nada Chicos Para redondear A 80 No sé si Hale la apertura Mañana O pasado Para conseguir ese coche Rueda Y todos los nuevos coches Que han salido Pero sobre todo Ese coche Rueda Para poder fusionar El nuevo coche Que he visto Está muy chulo Es el que sale En la pantalla de carga Al abrir el juego Y creo que su habilidad Es derrapar O algo así Bueno Está muy chulo Tiene que ser rápido Tiene que ser muy rápido Y bueno Hasta aquí el video Chicos Vale Nos vamos con esos Pocos coches Abiertos 70 gemas Que también hay que conseguir Este coche Supernova Que por aquí Puedo usar Los agujeros negros Ni idea Chicos Bueno Me gustaría Dejaseis un gran like Chicos Perdón por La espera Pero es que Lo he actualizado Hoy Subiré el video Hoy Cuando suba el video Es que Hoy Me ha salido La actualización Y nada Un like Y suscríbete Que mucha gente De la que me ve No está suscrita Al canal Chicos Y si quieres Ofcast Vale la pena Suscribirse Abajo Chicos Lo dicho Nos vemos Mañana Muy pronto Con un nuevo video Adiós